FM, el paraíso de la aventura. Porque son las siglas de nuestro apellido, familia Moreta. Un sitio acogedor ubicado en la parroquia San Antonio de Ibarra. O sea, aquí más conocido lo conocen por el dique, sino que como ya es un nombre, como quien dice de otro, no podemos cogernos ese nombre, por eso nos pusimos FM. O sea, pero así para relacionarnos les decimos más en el dique, entonces por el dique llega. Con un ambiente tranquilo, una familia que decidió afianzar su morada, lejos del ruido pero rodeada de vegetación. Árboles, vertientes naturales. Localizadas en el tradicional sector del dique. El dique, ubicado en el barrio La Cruz de San Antonio de Ibarra, es una de las buenas opciones para estar en familia. Turismo comunitario de la familia Moreta, en la cual todos sus integrantes aportan con un granito de arena. Empezando desde el hijo menor que dejó a sus padres y hermanos una fuente de trabajo. Como se dice, él se fue para invertir aquí para ver si de algo vivimos sus papás. A través de la promoción, poco a poco, es tomado en cuenta por el visitante, quien es acogido con una amable hospitalidad en medio de la quietud del campo. Gustosos en satisfacer las exigencias del paladar en cuanto a comida de campo se refiere. Alojamiento también tenemos, a los huéspedes ofrecemos café con tortillas, a veces con pan, pero pan de casa, atendemos a la gente. Con esta nutritiva alimentación, es posible disfrutar la aventura. Tenemos la tirolesa, se llama este cable. Ahí le podemos enviar así sentado, o también le hacemos volar así como un ave. Hablando de libertad, don Segundo Rodríguez se aventuró por el vuelo del águila. En estas tiras vas sujetado a las manos, ¿no es cierto? Vas estirado así, y el rato que vas a llegar simplemente tú bajas los brazos y este cauchito que está aquí se pega al cable y frena. Esto para mí es una aventura, le digo, algo lindo, algo hermoso, porque uno disfruta del aire, disfruta de las cosas que tiene aquí. Y ahorita voy a hacer una experiencia. Es la primera vez que voy a lanzar en esta experiencia y espero que me vaya bien. ¡Qué hermoso que ha sido esto! Oiga, esto está riquísimo, hermano. Vaya, yo invito. Luego de esto, el miedo queda atrás. En el caso de la aventura, debe ser una experiencia bastante indescriptible, sobre todo por la sensación de estar en el aire suspendido y llegar hasta el punto tope que va a ser la meta. ¿La primera vez? Es la primera vez. FM, en las diferentes modalidades de aventura. El rapé, la super tiroleta, el puente de dos cables, la mega escalera. ¡Hola! Mayores detalles puede solicitar llamando al 090-0425-26. Yo les invito a la gente que vengan acá, a este lugar, a que disfruten de la naturaleza, porque aquí es un lugar tranquilo. Ya volverán, no se olvidarán. Hasta luego. Hasta luego. FM, el paraíso de la aventura. Barrio La Cruz, sector El Dique. Barrio La Cruz, sector El Dique. Barrio La Cruz. Barrio La Cruz, sector El Dique. Barrio La Cruz, sector El Dique.